...más rápido, le dicen el hombre más flojo, porque no se peina, usa productos de la miel a romo en su cabellera, es costeño y le dicen igual el terrible, y a Acapulco vengues hablando, ya llegó el menudo, ¡ay! búscale papá dijo que, quiero que sepas que unas bandas artistas también... ...ahí está compadre, ¿en cuál se va? ¡en 10! ¡sangre de valiente! ¡sí señor! ...más no se piensa y que dicen que no, oye, y más alguien tiene otra explicación, ...de la vida de un menudo, se llama San... ...el hombre se prepara a tu fiesta de fe... ...el hombre se prepara a tu fiesta de fe... ...el hombre se prepara a tu fiesta de fe... ...el hombre se prepara, el hombre se comoda, el hombre se empieza a agarrar todo lo que tiene que hacer... ...aquí va, aquí va, aquí va, aquí va... ...yo me olvidé, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi... ...se le va a dejar ir, se le va a dejar caer... ...lo está cazando, no está cazando, no está cazando, ¡este Acapulco! ¡no está cazando, no está cazando, no está cazando, no está cazando... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!